¿Cuál es la importancia del Puerto Viejo en relación a la ciudad de Paraná? Después de la usanza del puerto de resguardo de Bajada Grande y es el primer puerto habilitado de la ciudad por Lucio Norberto Mancilla, allá en 1822. Y tiene una larga historia en cuanto a la producción de cal, que era una actividad industrial muy antigua, que de alguna manera también es parte de la identidad paranaense, o lo fue. Tiene una historia muy grande en cuanto a su movimiento fluvial, a una historia del periodo confederal bastante importante. Hay imágenes que demuestran y muestran esa presencia fuerte en el periodo confederal, ¿no es cierto?, y de alguna manera también muestra la presencia de esa arquitectura del litoral fluvial, de alguna manera, ¿no es cierto?, que no solamente se da acá, sino se da todo en el cordón del Paraná, hasta Corrientes, suponte, Asunción, inclusive. Es decir, el Paraná es el primer protagonista acá, el río Paraná, ¿no es cierto?, porque de alguna manera es quien lleva y trae cultura, como aquello que nos define también un poco como ciudad en relación a nuestra identidad como paranaenses. Y bueno, el Puerto Viejo ha transitado su historia hasta llegar a un momento no muy aceptable, podríamos decir, de alguna manera. Es decir, un poco hace referencia a cómo los paranaenses tenemos que reforzar ese sentido de identidad, de reconocer un poco lo nuestro. Y la arquitectura es, sin duda, un anclaje muy importante para ello. Y no hay dudas que la arquitectura es el anclaje que tenemos hoy de aquella historia. Le preguntamos al arquitecto Edgardo Paez qué queda en pie de aquellos edificios del siglo XIX. La bajada al puerto, como se le decía en algún momento, es todo bajada a Los Vascos, ¿no es cierto?, que tiene su impronta hermosa hoy en día, ¿no es cierto?, tiene esa arquitectura de alguna manera italinizante, la conserva, ¿no es cierto?, y lo que sería calle Estrada hoy hasta el muelle que existía desde Esquina, La Orencena y Estrada, aproximadamente unos 350 metros aproximadamente. Un muelle que hoy ya, obviamente, no existe. Es decir, bueno, tenés la bajada de Los Vascos, tenés las ruinas Ocinalde, cuya referencia histórica es difícil de encontrar, porque ya aparece como ruinas así en una foto, por ejemplo, de Barcon Olesa en 1912 como ruina. Bueno, después, la casona Carabajal, de esos famosos escaleros, todo lo que sería la infraestructura portuaria, la podemos encontrar en fotografías, algunas casonas viejas, la escalera en sí misma, la propiedad que había sido también de Pascual Palma, que hoy es el centro comunitario José Fina de Suiza de Arreta, que está todavía en pie, un poco esperando una atención, ¿no es cierto?, es decir, hay un vestigio, hay una fisonomía que se mantiene o que se puede llegar a reconocer con trabajo por ahí lento, reflexionado, en relación a la conservación del patrimonio también, pero hay una particularidad que tiene Puerto Viejo. Es el arraigo enorme que tiene la gente, ¿no es cierto?, las personas que viven acá. Entonces, de alguna manera, me parece que eso también ha sido y es un tema importante a cuidar y mantener. Rajada de los Vascos, está la casona Carabajal, que se dice que también fue capitanía en un momento. Tenemos toda esta manzana, digamos, otra casona de la esquina que también fue Almacén Naval, estas propiedades que hoy se conforman en el centro comunitario José Fina de Suiza de Arreta, una arquitectura doméstica que también está sobre calle Anagleto Medina, las caleras que van apareciendo y asomando. Y ahora nos vamos a detener en la etapa de oro del funcionamiento del Puerto Viejo, un lugar que fue muy importante para toda la producción y para toda la constitución de la vida civil de Paraná, pero que luego quedó como relegado por los otros desarrollos de infraestructura, el puerto de bajada grande y el puerto nuevo. Ahí quedó un poco como este puerto viejo algo olvidado o algo relegado ante otros puertos de mayor importancia. La habilitación del puerto en 1822 por Luciano Roberto Mancilla, un personaje de talla nacional, ¿no es cierto? Este es un poco el comienzo de la vida fuerte de este puerto del movimiento fluvial, ¿no es cierto? Otra etapa fue la etapa de la confederación, estábamos hablando ya del 1850 en adelante, donde ya también hay otro refortalecimiento no solo del movimiento fluvial, sino también da ya de esa especie de conformación de una fisonomía que hasta hoy de alguna manera se puede reconocer. Ya posterior a eso aparece la necesidad de otro puerto, que es el puerto de bajada grande en 1890. Es decir, ya también había empezado a haber situaciones de calado y demás donde se hace necesario un mayor porte. Ustedes fíjense que el puerto de bajada grande ya estaba conectado con el ferrocarril Urquiza, ¿no es cierto? De alguna manera, entonces ya empieza a haber una situación donde el puerto de alguna manera empieza a quedar relegado como ese primer puerto habilitado, ¿no es cierto?, antiguo de la ciudad. Bueno, la aparición del puerto nuevo, ¿no es cierto?, la inauguración del puerto nuevo en 1904, de alguna manera conformando una conexión con el puerto de bajada grande. Y ya este sin funcionamiento, es decir, sin funcionamiento oficial de alguna manera, pero con actividad más que nada de pescadores y trabajadores, hace que exista una situación de infraestructura que de alguna manera va conformando ese cordón, ¿no es cierto?, perdón, ese cordón, pero ¿qué sucede? Puerto Viejo va quedando ya un poco relegado, va quedando enterrado, es decir, va cambiando abruptamente su fisionomía. Es decir, nosotros acá vamos a encontrar casas a un metro y medio bajo nivel, ¿no es cierto?, todo ese laburo, todo ese trabajo de terraplenamiento ha sido lo que de alguna manera le digo una fisionomía un poco extraña para algunos. Y el título del libro del arquitecto Paez, hijo de un reconocido comerciante del lugar de Puerto Viejo, que hace a la identidad, es justamente la historia de Puerto Viejo, persistencia de un barrio, porque no es sólo el valor cultural, sino también el arraigo y la identidad que tiene el Puerto Viejo. ¿Cómo abordar todo este problema, el arquitectónico, el cultural y también el social y ambiental, en esta zona donde desemboca justamente el Arroyo Antoñico hacia el río Paraná? Bueno, evidentemente hay una situación bastante reconocible entre Calle Los Vascos y Anacleto Medina. El sector de Anacleto Medina también es uno de los sectores más sensibles en relación a su realidad actual y acordémonos de la presencia del Arroyo Antoñico también, que es un tema que es bastante importante en el aspecto ambiental. Es decir, ese sector es todo un paisaje, ¿no es cierto?, de alguna manera. Pero el paisaje también está conformado por la vida de muchas personas que viven acá. Es decir, me parece que el patrimonio deberíamos ya pensarlo en una brecha donde de alguna manera pueda ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas que viven acá. No sería raro, no sería incompatible de alguna manera. Es decir, cuidar nuestras puertas de entrada a la ciudad, cuidar este acervo y también mejorar la calidad de vida de las personas que viven acá. Es más complejo que otros lugares, digamos, porque hay una situación de olvido de alguna manera. Hay una situación de olvido de alguna manera que también expresa un poco el lugar que nosotros otorgamos a nuestra propia historia y a nuestros propios problemas. Lo mismo sucede hoy con el tema de los arroyos, por ejemplo, las cuencas. Es decir, históricamente han sido como postergaciones. Entonces, bueno, me parece que esas deudas sociales, ambientales, son ya hora de ir empezando a reflexionar en un sentido actual y solidario también de acá en adelante. Es decir, Puerto Viejo te diría que conforma un paisaje cultural bastante importante. La desembocadura del Antirroyo Antoñico no es menor, ¿no es cierto? La cercanía del río, pese a que hay ya una cierta distancia, también. Y sin dudas que no se trata solo de poner en valor los edificios o el patrimonio arquitectónico, sino también la historia cultural que tiene un lugar como Puerto Viejo, donde estuvo Marcelino Román, Bernaldo Quirós, Marchese, grandes pintores y poetas que le dieron toda esta vida cultural y esta identidad muy especial al Puerto Viejo. Son lugares de la orilla, tanto Puerto Viejo como Puerto Sánchez, Bajada Grande. Es decir, la presencia del río Paraná y de alguna manera la situación actual que tiene, ¿no? También por ahí presenta otro desafío, es decir, cómo empezamos a abrir estos canales, esta situación de derecho al río que hay, ¿no? De alguna manera me parece que son temas pendientes para la ciudad. Bueno, en relación a eso, Puerto Viejo, el río, el arte, aquello que nutre también de nuestra identidad, ha sido testigo de la vida de César Bernaldo de Quirós, que ha tenido su atelier acá, al igual que Manuel Marchese, ¿no es cierto? También otros poetas o escritores como Marcelino Román, ¿no es cierto? Es decir, ¿a qué se le atribuye eso de alguna manera también? Y bueno, toda esa fisonomía heredada, una vez que se dio esta caducidad también, ha dejado también una impronta por la cual ha sido un atractivo para esos artistas de alguna manera y ellos han plasmado la gente del trabajo, la vida en la orilla, es decir, los frutos del río, toda una situación muy interesante de reconocer. Y bueno, no muchos saben que Quirós tuvo su atelier acá antes del Brete, también inclusive, ¿no es cierto?